Ante la situación que América atraviesa lejos de los puestos de liguilla, José Chepe Guerrero no se pone exigente. En el Clásico Nacional contra Chivas la única opción es ganar y como sea. Es un partido en el que siempre se habla de que no importa cómo juegas, sino el resultado, tenemos que ganar. Yo sé que es más importante ganar jugando bien, pero como están las cosas es momento de pensar en ganar, en darnos una alegría a nosotros, a la afición, a la institución y después ya solucionar temas de jugar bien o jugar mal. Siempre se habla de que un Clásico es el partido más importante del torneo regular, la importancia que tiene un partido como este, pero en estos momentos en los que el club no tuvo el arranque deseado, es mucho más importante, es ya más que el orgullo, más que todo lo que se juega en este Clásico, es para que el grupo retome esa confianza que queremos, estar en los primeros puestos que este equipo lo ha acostumbrado desde torneos atrás y así vamos a mostrarlo este partido que viene. Al final, el volante prefiere no mandar mensajes ni promesas y demostrar en la cancha que ha llegado el momento de enmendar el vuelo hacia la victoria. No, sabemos la exigencia que tenemos de la afición hacia nosotros, es una afición que está acostumbrada a tener un equipo que está en los primeros puestos, que tiene buenos arranques, que tiene buenos cierres, que está peleando el título, en este momento sabemos que no es el mejor momento del equipo, la afición exige resultados, pero también sabemos que es una afición que siempre está al 100% con el equipo y esta no va a ser la excepción, sé que van a estar apoyando al máximo en el Clásico y nosotros, más que decirles algo, tenemos que demostrarles en la cancha que queremos tener a este equipo donde debe estar.